El diario británico The Times ha hecho un importante reportaje y concluye en algo que no va a caer muy bien a Occidente. Dice que las fuerzas del comediante no están preparadas para la contraofensiva, pero que no les queda de otra lanzarlas. Puede ser en primavera, puede ser en verano, pero según fuentes consultadas por este portal británico, sobre todo analistas y expertos militares, dicen que no hay manera de que el títere comediante logre una ofensiva, una contraofensiva exitosa sin una aviación militar contundente, como ahora mismo que le está faltando municiones, como ahora mismo, que no tienen defensas antiaéreas y sobre todas las cosas, porque los rusos han fortificado prácticamente todo. Han creado enormes trincheras en los territorios que han venido liberando y que la información satelital que procede la inteligencia británica y la gringa es compartida y se da y han visto los progresos, las enormes zanjas y trincheras y fortificaciones que han ejecutado los de la Federación en todo este tiempo que han liberado estos territorios. Con lo cual, con lo cual, esta tan anunciada contraofensiva que la están diciendo desde el mes de noviembre, llevan más de cinco meses, más de cinco meses con toda la propaganda occidental, con todos los medios y los cañones mediáticos que ellos tienen, que son bastante poderosos y que dominan el 99% de prácticamente de los mensajes a nivel corporativo, con todo ese poder mediático. Ahora que aparezcan los grandes medios a decir que no van a lograr sino algunas modestas ganancias porque no tienen las condiciones para asustar a los rusos o para darle una contraofensiva de rigor. Ahora yo pregunto, yo pregunto si la Federación ha venido acabando en estas últimas semanas con prácticamente la mayoría de las cadenas logísticas del títere comediante, si la Federación le ha dado golpes certeros a los almacenes, al equipamiento militar, a la logística para traer material militar desde Europa, para traer todo tipo de equipamiento, a los altos mandos, a los cuarteles donde están diseñando esta contraofensiva. Yo pregunto, ¿qué le va a entregar el títere comediante a sus patrocinadores, a quienes les bajan la plata, a quienes le bajan las municiones, a quienes le bajan los equipamientos militar? Estas migajas que según dice The Times probablemente lograría en una llamada contraofensiva. Si es así, si es así como lo plantea The Times, esto se acabó para el títere. Esto se acabó porque ya no hay argumentos desde el punto de vista de la propaganda y desde el punto de vista del marketing que logre convencer a sus inversores. De todas formas, vamos a esperar que llegue la llamada contraofensiva para sacar conclusiones, pero por ahora los expertos occidentales y los militares que conocen muy bien información de rigor no le dan mucho crédito a esta contraofensiva. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima.